... ... ... ... Jecas, jecas, este bebel hoy, pues a mi alrededor se alzan los pentagramas flamíferos, y en mi columna se llena el hexagrama sagrado. En nombre de los poderes invisibles, ¡Fuego! Es la hora de la batalla necesita por la libertad, es nuestra hora. Entre espacios, hay un espacio, lar, fortaleza, taller, laboratorio, no lugar intersonico, anarco, gnóstico, colectivo. ¡Poderoso y no nacido! ¡Escúchame! ¡Yo soy él! ¡No sacó árbolos, sacó árbolos! ¡Yo soy él!